Hola, soy María Noemí y soy bordadora. Actualmente colaboro en el proyecto Ilana Tejidos que Andan, el cual se enfoca en la distribución de materiales y talleres relacionados al oficio textil. Me gusta bordar porque es una herencia familiar y cuando lo hago me siento tranquila, disfruto observar cómo se van creando formas a través del hilo y la aguja. En este taller nos acercaremos a la técnica de deshilado caracterizada por retirar determinados hilos, ya sea de la trama o la urdimbre, en ocasiones de ambas partes de la tela, para después bordarla y crear diversas texturas. Nuestra labor consistirá en realizar una secuencia de flores como la que observamos en esta pieza. Este taller lo vamos a compartir en la Expo Mercería y Manualidades el día 25 de mayo de 3 de la tarde a 8 de la noche. Allá nos vemos.